Nosotros vinimos del certamen que se llama Copa Cervezas de América con 5 medallas y realmente estamos muy contentos porque fue un trabajo de mucho tiempo, fuimos al concurso con muchas expectativas también y salimos Mejor Cervecería del País en esta edición 2019 y ya en la edición anterior habíamos salido como Segunda Mejor Cervecería del País. Así que estamos muy contentos, principalmente porque nosotros somos muy profesionales con la cuestión de la degustación y este concurso tiene la característica de ser extremadamente profesional, tiene un nivel muy bueno y está bajo el paraguas de una asociación a nivel internacional que tiene por siglas BJCP, que es muy reconocida y bueno, eso te da la chapa de que la medalla fue realmente un concurso. Hemos competido con otras cervecerías de primer nivel de toda América y hemos ganado a muchas de ellas y bueno, una de nuestras cervezas particularmente dentro de las 1.800 cervezas que había para degustar salió tercera. Así que es un logro... Una de las tres dentro de un universo de 1.800 cervezas que se presentaron, porque puede haber muchísimas más, pero se presentaron en ese certamen internacional 1.800 cervezas. Exactamente, esa parte del concurso se llama La Mejor Cerveza del Concurso y recibimos medalla de bronce, solamente hay tres medallas, oro, plata y bronce y estuvimos en el podio. Y aparte de eso, en la parte del concurso que se elegía la mejor cerveza argentina, salimos primero. Estamos muy contentos, bueno, dos de las cervezas que fueron medallistas son de nuestro proyecto Barrica, que es un proyecto realmente muy grande, es prácticamente nuestra Disneylandia, porque es un volumen de cerveza que estamos trabajando, que no se ha visto en otros lugares de la región. Y bueno, nos da mucho orgullo que ese proyecto, que es uno de los últimos que arrancamos, ya sale con dos medallas.